Sí, nosotros trabajamos en desarrollar líderes con herramientas del coaching ontológico y ahí se entrena gente de todo tipo, empresarios, comerciantes, profesionales, estudiantes y dentro de ellos también ámbito deportista, que vienen a trabajar aspectos diferentes para seguir creciendo en lo que hace al desarrollar equipos de alto desempeño. No es solamente entonces lo que es la parte deportiva, sino que también hay distintos ámbitos. No, no, no es solo lo deportivo. Nosotros trabajamos en lo general, nosotros trabajamos en una relación integral de lo que hace al individuo en su desarrollo. Dentro de eso está lo deportivo, que también se trabaja con personas que lideran en el ámbito deportivo, cuerpos técnicos, directores técnicos, jugadores mismos, en este momento hay jugadores profesionales haciendo formaciones y hay personas que se dedican al ámbito técnico tanto argentino como de otros clubes. Nuestro objetivo es desarrollar y ampliar las competencias de los líderes que llevan adelante equipos, que tengan una mejor comunicación, una mejor relación, una mayor calidad de trabajar con el ser humano para explotar lo mejor que pueda explotar el ser humano. Van recorriendo, digo, distintos lugares, distintas ciudades. Sí, nosotros tenemos formación en Rosario, ya hace 12 años tenemos el instituto, tenemos en Rosario, en San Lorenzo y en San Nicolás, y a la vez vamos dando entrenamientos en empresas, en clubes, en instituciones, que capacitamos a las personas, a veces a los directivos, a veces a los mandos medios, a veces a la gente que lleva simplemente las actividades para mejorar su estándar de comunicación y de relación. El liderazgo necesita entrar al siglo XXI, el liderazgo autoritario, el liderazgo solo de motivación ya no alcanza, porque cuando es liderazgo de motivación solo, vos tenés que los resultados mandan, y cuando el resultado es adverso, el liderazgo se acabó la posibilidad porque aparecen un montón de circunstancias emocionales, psicológicas que hay que manejar, por eso el liderazgo que traíamos hace años necesita actualizarse, por eso está teniendo tanto resultado este tipo de entrenamientos. Y nosotros hoy vamos a estar acá con una charla y es más que nada un aporte de Ariel Garcet como experimentado en el ámbito profesional del fútbol, para el equipo que están trabajando ya en sus semifinales y en su final, y una mirada más desde la experiencia y el enriquecimiento de poder conversar con alguien que tiene la trayectoria del tema. Yo soy parte de acá, vivo acá cerca de Roldán, de acá del pueblo, y la verdad que sí, me convocaron, nos invitaron, tenemos allegados a este lugar y la verdad que es una experiencia linda poder charlar con tanto el fútbol femenino como los chicos, poder intercambiar también, la idea es poder un poco intercambiar en qué situación están, en qué situación se encuentran y poder ver si en algún momento la podemos relacionar con nuestra experiencia y contarles en situaciones trascendentales como estas, de jugar una final o de jugar un partido importante o de vivir ciertas situaciones, poder contarles una experiencia y poder, nada, vivirla o vivenciarla o llegar a nada, a ver en qué situación nos podemos relacionar. La idea es esta, transmitirle a los chicos lo que han pasado ustedes, tanto como jugador, ahora también pasando como ayudante de campo, como cuerpo técnico. Sí, tal cual, los años pasan y bueno, y te empezás a encontrar que has vivido cosas en el fútbol y hoy seguimos en el fútbol desde otro lado, pero seguimos viviendo cosas y eso también está bueno. Así que sí, ya te digo, intercambiar, venir a darle nuestra mirada, poder relacionarnos desde un lugar humilde, seguramente a todos nos va a servir. La verdad que el curso voy a coaching en el ITCR, que Tony y Gaby son dos master coach impresionantes que se prepararon mucho y que están despertando gente y eso está bueno, seguramente es un don que tienen y para los que queremos aprender y queremos seguir creciendo en todo, en la vida, en nuestro trabajo, con nuestras familias, en la vida personal, desarrollándonos, es un punto, es una pata importante. Así que muy agradecidos a ellos, no vengo en representación, sino vengo a compartir, porque estoy en el primer año, estoy agarrando algunas herramientas, me falta un montón, pero con la experiencia más algunas herramientitas podemos charlar de un montón de cosas. Mostrar algunas cosas que me han pasado, un poco intercambiar y un poco brindarles la experiencia. Los niños necesitan de un montón de cosas y el deporte educa, el deporte nos hace en la vida encontrar un lugar, empezar a encontrarnos con nosotros mismos, empezar a desarrollar quién soy, qué lugar ocupo. Bueno, deportes, educadores, padres, estamos todos en la misma, poder brindar algo, después de lo que se lleve ya es ganancia. Gracias. Gracias.